Oración de la Mañana Señor, Dios infinito y fiel, lo primero que hacemos al despertar es inclinar nuestros corazones delante de Ti. Queremos, Señor, en esta nueva mañana bendecirte, exaltarte, atribuir delante de Ti toda alabanza y exaltación, porque has sido tan generoso con nosotros al darnos un nuevo amanecer, una linda oportunidad. Hoy, Señor, nos acompañas, porque Tú, oh Padre, nos has permitido amanecer protegidos por Ti. Nos das el don de un nuevo día, el don de una nueva oportunidad, que siempre, de Tu corazón lleno de bondad, viene a nuestra vida para acompañarnos. Señor, Tu luz maravillosa ha resplandecido en las tinieblas. Hoy, todo miedo, toda inseguridad ha desaparecido frente a esa luz de un nuevo día que nos dice que estás con nosotros. gracias por esta oportunidad. Gracias por tu amor. Gracias por esta linda mañana. Gracias por mi familia. Gracias por mi trabajo. Gracias por todo lo que amo. Y gracias por permitirme levantarme un nuevo día y poder respirar. Señor, te bendigo tanto por Tu amor, por ese amor que se derrama día con día sobre mi vida acompañándome. Siento, Señor, Tu ternura, Tu bondad, Tu cariño en cada momento de este nuevo día que me regalas. Señor, es Tu gracia la que me sostiene. Es Tu bondad y Tu perdón el que me acompañan el día de hoy. En mi corazón, ante Tu amor, hoy me siento tan agradecido. Cuánta seguridad le das a mi vida. Cuánta seguridad me das, Señor, cuando sé que Tú me rodeas con Tus ángeles poderosos. Este día estará lleno de Tu protección. Este día estará lleno de fe y este día puedo decir con todo mi corazón que tengo alegría y confianza. porque Tú, Señor, estás conmigo. No me abandonas ni me desamparas durante todo lo que he de hacer porque has decidido acompañarme y protegerme en cada paso que yo he de dar. Señor, me siento agradecido. hay agradecimiento hay agradecimiento en mi alma y en mi corazón por todo lo bueno que eres conmigo. Oro para que me añadas éxito. Oro para que me añadas bendición, Padre, en todo lo que tenga que emprender. acompáñame acompáñame y permite, Señor, que todo lo que emprenda en este día sea Tu bendición y Tu favor el que vaya delante de mí acompañándome y abriendo caminos de éxito y bendición en todo lo que haga. Te doy gracias, Señor, porque en este día es Tu tranquilidad la que me llena, es Tu paz, es Tu amor el que me envuelve. Puedo sentirme tranquilo y seguro en Ti porque Tú, Señor, sostienes mi vida. Porque Tú, Señor, tienes el control de cada momento de mi vida. Te alabo, Jesús, y te bendigo. Te entrego mi corazón y antes de levantarme de mi cama deposito en Tus manos, oh Señor, todo mi día. Bendito y alabado seas, bendito y exaltado seas, Rey y de mi alma porque una nueva oportunidad y una nueva mañana me has regalado. Te doy tantas gracias, Señor, y oro también por todos mis hermanos que me acompañan a orar para que Tu gracia les acompañe, les bendiga en todo momento. en el nombre maravilloso y bendito de Cristo Jesús, nuestro tierno Salvador, que así sea. Amén y Amén. 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 Gracias.